¡No, Robledo, cuidado, empezó a los dos de la barrera! Bueno, fue un tiro libre de tres cuartos del lado derecho. La pelota cayó sobre la media luna y yo anticipo a mi marca y logro cabecear de la media luna más o menos y se metió en el primer palo casi a la altura del ángulo y el arquero se tiró pero no llegó, fue muy alto. Así que fue un lindo gol. Fue el primer palo, me tira el córner Juan Cruz Iglesias, fue el primer palo, me marqué, cabecía y sobrepica en troste. ¡Vení! 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 La jugada comienza con una recuperación del medio con Sergio Alfonso, se la da para Pocho Carrera, el 10 de Clépole, que la aguanta, se apoya con Aguirre, que toca de primera con Juan Cruz. Juan Cruz también de primera con Pocho y Pocho se la devuelve también de primera a Juan Cruz. Juan Cruz desborda, yo me desmarco del central y entro solo por atrás, para empujar la pelota al igual. No, un centro atrás quedó solo. El dolor de iglesia... Sí, quedaron muy mal parados ellos.